Tú me amas, te amo, como nunca me, te amo siempre más. Y para ti mi amor, te canta, cielito gris del Perú. Tú me amas, te amo, como nunca me, te amo siempre más. Te extraño y te necesito, yo vivo para ti. Amor, el tiempo entretenido es hoy, fuerte y más fuerte. Amor, que siempre nos unido es hoy, grande y más grande. Y con cariño, para todos los doctores del Perú, y nos vamos a Chiclayo, a Tingo María, al Cusco. Tú me amas, mucho que me hace daño, amarte tanto así. Tú me extrañas, te extraño, tanto que no puedo, con palabras explicar. Amor, el tiempo que vivimos es hoy, fuerte y más fuerte. Amor, que nunca morirás hoy, grande y más grande. Amor, que nunca morirás hoy, grande y más grande. Tu me extrañas, te extraño y te necesito, yo vivo para ti. Y con cariño Para todos los operadores Que toman la radio en el Perú Y nos vamos a Huarochirí ¡Gracias!